El Ayuntamiento de Sanlúcar cumple sobradamente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tal como recoge el informe del Ministerio de Hacienda, hecho público el pasado 4 de septiembre. Con 4.711.721 millones de euros de saldo positivo, Sanlúcar ocupa el cuarto lugar en el ranking de los municipios más grandes de la provincia, tan solo por detrás de Chiclana, Cádiz y la línea. Para determinar si una entidad local cumple con el objetivo de estabilidad, se tienen en cuenta los ingresos y gastos no financieros, es decir, no se contemplan los créditos financieros y su amortización. Sí, se suman los impuestos, tasas, transferencias de otras administraciones y se comparan con costes de personal, prestación de servicios, así como adquisiciones y contrataciones. La cifra que resulta, en este caso los 4,7 millones de impositivo, refleja la capacidad que tiene la entidad local para hacer frente a sus gastos sin tener que recurrir a entidades bancarias. La delegada de Economía y Hacienda Inmaculada Muñoz ha mostrado su satisfacción por estos datos del Ministerio. ¿Y esto qué significa? Pues que el esfuerzo que hemos estado realizando a lo largo de todos los años está teniendo su fruto. Como sabéis, este ayuntamiento lo le damos con más de 108 millones de deudas y ya lo hemos rebajado en más de 32 millones. Y esperemos que este año ejercicio 2014, pues también tengamos unos resultados bastante positivos. Por lo tanto, digo que, aunque le pese en alguno, la situación económica del ayuntamiento mejora y no lo dice este ayuntamiento, ni lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Hacienda. Y sobre todo, sí que me gustaría recordar que con las últimas medidas que hemos adoptado en estos últimos meses con ese nuevo plan de ajuste, pues vamos a obtener estabilidad presupuestaria, viabilidad del ayuntamiento. Y esto significa que a lo largo del año 2017, el ayuntamiento estará en condiciones de mejorar sus inversiones, de mejorar las infraestructuras, de incrementar los gastos, de incrementar el empleo público y de acabar con los recortes, con la austeridad que nos tiene acostumbrado el Partido Popular con sus medidas desde Madrid. Se consigue además que las mejoras económicas del ayuntamiento se adelanten del 2022 previsto en un principio al 2018.